Él fue mi compañero, recibí muchos regalos, mi padre dio dinero y pendientes, mi madre me dio dinero y una bolsa, mi abuela me dio dinero, unos amigos dieron cuadernos, mi secretines, agenda y muchas más cosas, mi vecina medio una cocila y una manta, mi tía medio y unas pendientes de oro, tantos regalos y tantas felicidades.